¡Mira! ¡La de la discoteca! ¿Cómo estás, Morena? Llámeme, Ana. Solo Ana. ¿Qué hace usted aquí? Terminar lo que empecé. ¿Echamos un pinchito? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito bridas. Bridas, sí, tenemos. Las enseño, si quiere. Vamos allá, Morena. Solo Ana. ¿Algo más? Algo de cinta. ¿Está de reformas? Tenemos de cinco centímetros y de dos y medio. Pero cualquier manitas que se precie tendría las dos en su caja de herramientas. Si yo te contara. No es frecuente dar con un experto. Cuerda. ¿Y alguna otra cosa? Sí. Cuerda. ¿Te gustaría jugar conmigo y con mi niño? ¿Qué va? Las actividades. En grupo, no solo mío, la verdad. ¿Y entonces, cómo piensas aprender? Pues, no lo sé. ¿Los libros? Ya está. Cuerda, cinta adhesiva, bridas... Ya está listo para ser un asesino en serie. Te vienes a casa. ¿Por qué estoy aquí, Cristian? Pues, para probar todo lo que he comprado. No lo hagas. ¿Por qué me mandaste los libros? Sabía que me dirías que no. ¿Por qué? Porque me tienes miedo. Escúchame. No sé por dónde empezar. Es algo... complicado. Difícil. Pues, explícamelo. Aquí es. Te lo voy a contar. ¿El qué? La habitación friki. ¿Dónde tienes la Xbox y demás? Dicen que es una leyenda, pero es verdadera. ¿Por qué tienes ahí? Una vez abra esta puerta, no vas a querer salir nunca más de ella. Cristian, ábrela de una vez. Dios mío.